En este vídeo vamos a explicar cómo hacer un six pack en la misma guerra como hizo Seacat Y es que vamos a analizar sus ataques de guerra Los dos ataques que hizo, que fueron a esta aldea que veis aquí y a esta aldea Como veis ahí debajo, es con dragones y montadragones Con ese ejercito que llaman Skibri Pero hizo variaciones dependiendo la aldea Y esto quiero que lo entendáis Y esto quiero que lo adaptéis a vuestros ataques para ser imparables y lograr plenos Buenas nobleros, nobembreras, bienvenidos a Clan Noviembre Rojo YouTube Yo soy SuperGor y aquí vamos a explicar, analizar estos ataques Para que todos logréis entender qué estrategia es mejor para qué aldea Es decir, vamos a mejorar en lectura, vamos a aprender más Incluso con un ejercito que es el mismo, con una pequeña variación Vamos a saber adaptarlo a una aldea y otra Además es un ejercito que os gusta a muchos Dragones, así de sencillo Dragones, ya sabes que te pueden lograr muchos plenos en todos los niveles de ayuntamiento Vamos a ello Bueno y antes de seguir te quiero comentar que te suscribas al canal Porque vamos a traer ataques muy interesantes Actualidad, todo explicado y detallado para que se entienda Así que no te lo pierdas, suscríbete Y aquí en esta aldea lo que va a hacer, como veis aquí debajo Lo que lleva son aquí dragones y montadragones En las dos repeticiones va a ser lo mismo Y es la misma guerra, es decir, se hizo dos plenos en guerra Con esta misma estrategia, pero hizo variaciones Por ejemplo, en esta ocasión lo que utilizó con estas pociones de invisibilidad Fue super magos en un dirigible Que metió aquí ¿Vale? Para eliminarse el ayuntamiento Infierno, antiaérea, sopladores Bueno, los sopladores meten dos rayos directamente ¿Por qué meten dos rayos en los sopladores? A ver, vamos a ver la historia Vamos por pasos ¿Qué provecho puede sacar metiendo un dirigible con super magos? Porque en la siguiente repetición no hace dirigibles super magos Por una razón que os lo explicaré Que podría haberlo hecho Pero no lo hizo Y eso os lo quiero explicar Y creo que es la salsa de este vídeo Pues aquí lo que hizo es meter el dirigible aquí Como os he dicho Pero hay otros puntos súper importantes Por ejemplo, está el águila de artillería Y catapultas aquí ¿Vale? Súper aquí meter un blimp Sería genial Pero claro ¿Por dónde lo vas a meter? Lo deberías de meter o por aquí O por la misma esquina ¿Sabes? Es que es muy difícil cruzarte toda esa aldea Y no comerte mil y una bombas O que no te trole un tornado de repente Y no te llegue el dirigible ¿Vale? Es muy difícil meterlo por ahí Entonces, otro punto más sencillo Es meterlo por aquí Que es lo que hizo Pero aquí también están esos sopladores Como veis Por eso utilizó rayos para quitarse los sopladores Porque aquí, este soplador Tendrías que congelarlo Para buscar que te llegue ese dirigible O usar dos rayos De normal se congelan Pero aquí he decidido usar dos rayos Porque de paso Se eliminaba el otro soplador también Y aunque ahí caían los magos También podía haberse eliminado Con el rebote todo Pero decidí hacerlo así Entonces a meter el dirigible En ese compartimento Con los super magos Lo que logramos Con rabia e invisibilidades Es quitarnos el ayuntamiento Bueno, los sopladores Antiaérea Infierno Ballesta Nos pegamos un gran mordisco Incluso el rebote Va a hacer bastante provecho Tenemos todo esto eliminado Entonces aún nos queda Mucha aldea Antiaéreos Y muchas cosas importantes Pero Veis como lo soluciona todo Porque va a empezar La incursión de los dragones Por aquí arriba Podría haberla hecha también Por aquí Pero claro Es mucho más ancho Ese lado de la izquierda Que no el de arriba Entonces lo hace por aquí Y como en este punto intermedio Veis que es muy grande Ahí se van a abrir Mucho los dragones Pues lo que hace Es con los héroes suyos Lo voy a poner en blanquito Meterlos por aquí Romper este muro Y que entren aquí dentro Rey y reina Creo que mete Para eliminar Ese infierno único Y de paso Se come esto Entonces los dragones Como veis aquí No van hacia afuera Van mucho más directos Por aquí Por el centro Y usa la habilidad El centinela Y se cubre de esas catapultas Y con rabias y demás Ahí avanzan perfecto Los dragones Luego la luchadora Creo que la mete Junta con los dragones Para apoyar Esa carga De los dragones Pero también Podrías meterla Por ejemplo Una vez que llegas Antiaire o lo demás Podrías usarla de refuerzo Por aquí Para que tampoco Se te vuelvan a abrir Los dragones Vamos a ver el ataque Y luego vamos a ver La siguiente explicación A esta aldea Y veréis Como en esta aldea No usa dirigible Y usa clonaciones Por un motivo Que os explicaré Ahora en la siguiente explicación Vale Y va a empezar Aquí Soltando unos rayos En esos sopladores Vale Nos quitamos problema Ni para un lado Ni para otro Que tiene los dos puntitos Ahí le saca bastante valor Usa el sabueso Para tanquear Veis que salen Trampas aéreas Están entreteniendo Antiaéreo Y ballestas Vale Para así lograr Si no No hubiera logrado Llegar ese dirigible A ese compartimento Tenía mucho daño De muchas defensas aéreas Suelta dentro De ese compartimento Y cubre todo El compartimento Con la rabia Y utiliza las invisibilidades Para terminar De eliminarse Con esos super magos Esas defensas Que están alrededor De ese compartimento Donde lo ha soltado Que era el ayuntamiento Y demás También ha sacado castillo Y casi lo ha eliminado Por completo Ese dragón Que tenía ahí Pero dirige el castillo A una esquina de la aldea Donde están esos héroes Para terminar de eliminarlo Y por eso también suelta Esos Bueno Castillo se entretiene Un poco con el rey Pero La idea es que La reina nuestra Llegue a hacer ese corte Que os había mencionado antes Para que los dragones No se salgan También utiliza un baby Para terminar de eliminar Esos edificios Que se han quedado ahí Para que los dragones No se salgan ¿Vale? Para hacer el pasillo De los dragones Los dragones al centro Y aquí pues Tiene rabias Tiene hielos Tiene la invisibilidad Bueno La inmortalidad Perdón Del centinela ¿Vale? Para cubrir todo ese daño ¿Veis? Todas esas catapultas Que estaban atacando No han llegado a hacernos daño Incluso la guía de artillería No han llegado a hacernos daño O no suficientemente daño Porque ha estado cubriendo Con la habilidad centinela Y con hielos A esas defensas Más importantes Y ahora es que da Las últimas defensas Y la luchadora ¿Por dónde ¿Por dónde la ha metido? La luchadora Que me la perdió Ah vale La luchadora Metió junto a los dragones ¿Vale? Esto no recordaba exactamente Por dónde iba La luchadora Podrías haberla metido Junto con los dragones Como he hecho aquí Que también refuerza Esa marcha Y también utilizas La habilidad centinela Para cubrir esa luchadora O también Podrías usarla En otro extremo De la aldea Como os había comentado antes Aquí por ejemplo Viene a Zoratrol Tesla en la esquina Pero bueno Ha ido tan sobrado El ataque Y al disco El disco Atravesando la aldea El disco de la luchadora Decía que iba tan sobrado El ataque Que es que Que ha dado igual Realmente Y esta es una aldea Muy común Que ya sabéis Una forma de atacarla Y como habéis visto aquí Funciona Y queda sobrado Y pasamos a la segunda repetición Dragones Y monte de dragones Nuevamente Pero como veis Aquí no ha hecho Un blinzarp Sino causado Clonación Voy a explicarlo ¿Vale? Por qué ha hecho esto Y no lo otro Vamos a ver Dónde sería el punto De meter Aquí el dirigible Podríamos buscar Meterlo aquí En este compartimento Donde llegamos Al aire de artillería Catapultas Más o menos Bueno Esta segunda catapulta No llegaría Entonces Difícil de meterlo No es Ahí se podría hacer Pero Un poquito complicado Del valor que le sacas Porque tampoco destrozas Ayuntamiento Que es lo que Nos suele interesar Vale Vamos a por el ayuntamiento Donde podríamos meter El dirigible Por aquí Catapultas Sale castillo Fieron un único Quizás Intentar meterlo aquí Para llegar Al ayuntamiento Al águila Al catapulto Aquí sería interesante Hacer esta trayectoria Lo que pasa Lo que pasa Que también es complicada Y también seguro Que si pillas un tornado Ya no te llega Es bastante arriesgado El punto menos arriesgado Para que borro este Sería hacerlo así Vale Meter aquí El dirigible Y que caiga encima De esa torre de magos Y claro Es que ahí Luego Con tres invisibilidades Suficiente Porque luego Te va a estar Llegar el ayuntamiento Y seguramente Vayan a morir Tus magos Pero claro Que te quitarías aquí Te quitarías una ballesta El ayuntamiento Y algunas defensas Bueno Y un antiaéreo Pero poco más Realmente No sacarías un buen valor Y como vio Que no sacaría un buen valor O que era Bastante arriesgado Meter Un dirigible ahí Lo que decidió es Vale Dirigible no Clonación sí Pero Hace algo Va a hacer la incursión De los dragones Por aquí Por dos motivos Uno Porque Le saca bastante valor Haciendo los héroes Por aquí fuera Aquí tiene mucho espacio Donde pueden ir Rey y reina Vale El rey tanquea la reina Te quitas una antiaérea Y bueno La luchadora Esta ballesta Te la puedes quitar Puedes llegar a la guía de artillería También Vale Pero bueno Básicamente Te haces aquí Una limpieza así Que sería Más lo importante Lo que Lo que sacamos en claro De esa camioneta De los héroes Luego Por ahí Por la izquierda Es bastante fácil Hacer una limpieza Con un globo de testeo Simplemente Porque aquí Que ataca aire Ataca Esa caseta Y la torre de arqueras Básicamente Porque esa antiaérea Ya está un poquito Más interna Entonces Simplemente Con meter un globo Aquí Y un dragón Ya te eliminas Estos edificios Vale Y claro Ahí ya veis Y aquí ya estáis viendo Esa entrada Ese pasillo Para los dragones Vale Soltándolos por este lateral Y entrando por aquí Que tienes ahí de entrada Tienes un soplador Vale Que está así Entonces ¿Qué hace? No te preocupes Soplador Dos rayos Pum Fuera soplador Que no nos moleste Y tienes aquí también Importante Infierno en únicos Dos Antiaérea Eso ataca aire Toda salpicadura de los magos Aunque en este caso Son dragones Tampoco nos molesta tanto Y esa catapulta Entonces Esa es una zona muy buena Para utilizar La habilidad del centinera Junto con radias Para eliminarte rápidamente Esas defensas Y luego ya te quedará Defensas potenciales Esta zona que hay Antiaéreo Y infierno único El águila Pero bueno Que ya llegas Con el residual de dragones Llegas ahí Y quizás los héroes También lleguen Y esa catapulta Vale Digamos que sean Las dos defensas Más importantes Que te quedan al final Porque el ayuntamiento Se lo va a resolver Bueno quito los circulitos Vale El ayuntamiento Se lo va a resolver Con el dirigible Que lo podemos En qué color lo ponemos En morado Mismamente Bueno En morado Me gusta la luchadora Pero da igual Podría hacerlo de dos formas Una usando La habilidad del centinela Esta Que usan esta zona De aquí Vale La habilidad del centinela Para llegar al ayuntamiento Y aquí explotarlo Y ya usar las clonaciones Y la segunda Sería intentar Por una zona Donde tú creas Que no va a haber En el tornado Entonces lo mete Pones en esta ocasión Por aquí Que sí que sabe Que va a llegar Que solo está La antiaérea esta Y ya habían Algunos dragones Un poquito avanzados Y mete clonación Pero las mete así Mete una aquí Para asegurar el ayuntamiento Y la siguiente aquí Para dirigir los globos A por esa Alguida de artillería Y por esta Catapulta Vale Un poquito Para buscar Dirigirlos Hacia esas defensas Importantes Podría haber usado Tres clonaciones Pero realmente Necesitaba más rabias Para esta zona Pues realmente Tenía bastante 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 historia En esa zona Porque también Sale el castillo Va por nuestros dragones Y necesitamos Un poquito más De rabia Y demás Vamos a ver el ataque Para que lo entendáis Pero creo que se ha quedado Bastante claro ¿No? Por qué he usado aquí Clonación Y por qué en la anterior Usó el blintharp ¿Vale? Y por qué en esta No ha usado blintharp Y aquí hago un paréntesis Porque si no sabes Cuántas clonaciones Hay que usar Si una, dos, tres o cuatro Te dejo aquí un vídeo Donde te explico detalladamente Cuántas clonaciones Hay que usar Y el por qué Mi idea en estos vídeos Es que explicar Y que entendáis Esa diferencia Que con un mismo ejército Puedas adaptarlo Para muchas aldeas Y para cuando Un ejército Que está al alcance De muchos Bueno, como habéis visto aquí Un ataque bastante rápido En dos minutitos Nada más dura Esta repetición Se quita ese antiaéreo Y ya empieza con el rey Y la reina Por ese lateral Para eliminar Esos edificios Que se quedan fuera Y hacer el funnel A los dragones El pasillo Y también llegar A esa antiaérea Un dragón en la esquina Otro para eliminar Esos edificios Que el rey No se vaya con los dragones Sino que vaya por ese lateral Que es lo que nos interesa Y ya mete el resto De dragones Y globos Por ahí Utilizando la habilidad Centinela Y hielos Y rabias En esa zona Para también Cubrirse la habilidad Centinela El ataque Del águila De la artillería Vale Ok La luchadora La mete de refuerza Porque vio que se quedaría Una defensa un poquito atrasada Y ayudaría por ahí Dirigible por ahí Con esas clonaciones Para asegurarse el ayuntamiento Y para que sigan avanzando Hay visto ahí Como sigue clonando Algunos globos Y ya cae todo Encima de esa catapulta La reina también Ha hecho limpieza Para que los dragones No se salgan más por fuera Aunque algunos Evidentemente Ya se han ido Por la zona Esa de las seis Y también tiene la luchadora Con la habilidad Que yo Que me imagino Realmente Que la luchadora Quería guardarlo Un poco más Para esa última zona Pero igualmente Está muy bien Porque la luchadora Se ha quitado Esa última zona Pero ha aguantado La habilidad Para debilitar Esas últimas defensas Esa última Antiaérea Y última Infierno Un único Que era importante Quitárnosla Para los dragones Y ahora ya Limpieza Simplemente queda Limpieza Ya Un buen trabajo Bien visto Realmente Ya habéis visto Como esta estrategia De dragones Montadragones Y globos Tiene varias aplicaciones Y realmente Es hacer un poquito De lectura Porque a veces No te interesa Meter rayos Aquí por ejemplo Las dos repeticiones Habían rayos Pero a veces No te interesa Y eso es lo que Tenéis que adaptar Un poco Vale que os guste Un ejército O que os funcione O que O que os sea Os dé bien Un ejército Pero a la hora de guerra Que tenemos tiempo De estudiar la aldea Mi recomendación es esa Adapta un poco Tu ejército Sea lo que sea Porque siempre Puede haber variaciones Que le saques Mucho más Buen valor O que Tengas mucha más opción A llegar al pleno Si haces Algunas variaciones Puedes hacer un blinzar Puedes hacer clonaciones Hay muchas técnicas Que valen Para muchos ejércitos Bueno Noviembreros Noviembreras Espero os haya gustado El vídeo Espero os haya servido De utilidad Que para eso es Recordad Meter un poquito De estudio A las aldeas Que merece la pena Sacar buenos resultados Y nos vemos En el siguiente vídeo Y os deseo a todos Mucha suerte En los ataques ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!